Bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitar Simba por haberse proclamado campeón de liga. Sabemos todos los que competimos que no es fácil proclamarse campeón, por lo tanto, nuestra felicitación, la de todos los jugadores, del técnico y lógicamente del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues esperemos un partido que se va a afrontar, pues como ha dicho Jesús, con ilusión. Queremos que sea un buen espectáculo. Nosotros venimos de disputar un campeonato muy duro que ha terminado y por lo tanto, bueno, lo importante es que haya un buen espectáculo, que no pase absolutamente nada en cuanto a lesiones y que la gente se divierta. Pero él entiende que es muy difícil ganar un torneo, ganar un campeonato, que sabe lo que necesita. Y con respecto a los jugadores de mañana, como Jesús dijo, están mirando a un buen jugador de mañana. Así que esperan que haya una gran exhibición del juego, y esperan que no haya ninguna injurias para cualquier de los jugadores. Y que están mirando a un buen jugador de mañana. Bueno, pues esperemos un buen jugador de mañana. Bueno, así es. Esta mañana hemos tenido una reunión aquí con el presidente y con Monchi. Hemos llegado a esa conclusión, aunque ya lo teníamos también las dos partes muy claras. Y que duda cabe, bueno, pues aún me quedan tres años de contrato y quiero cumplirlo y aportar todo lo que pueda, pues al Sevilla y al Sevillismo. ¿Qué hace la Liga Española ser la mejor liga del mundo? ¿Qué es lo que? Los futbolistas. Los futbolistas como Jesús, como Cristiano Ronaldo, cuando ha estado como Messi, como Sergio Ramos, como la cantidad de jugadores, como Vanegas, como todos los futbolistas que juegan en nuestra Liga, que son los mejores jugadores que hay en el mundo. Por lo tanto, eso tiene mucha repercusión mediática, lo ve toda la gente, y por eso está enganchado, porque quieren ver a los mejores jugadores. Y el ejemplo es que hoy vais a disfrutar, mañana, perdón, del partido de jugadores que han sido campeones del mundo. Y aquí tenéis a uno que es campeón del mundo. ¿Y qué me traería aquí? Bueno, uno está abierto, uno es entrenador, está abierto a todo. ¿Qué me traería? Pues lógicamente mi experiencia. Me traería mi experiencia de haber entrenado muchos años en Primera División. El coach says that what makes the best league in the world, La Liga, the best league, the players. The players are what makes the best league in the world, La Liga. He says having players such as Ronaldo, Messi, Jesús, Vanegas, world-class players playing in La Liga is what makes La Liga the best league in the world. So seeing these players, it's great to see them. And tomorrow you will have the pleasure to see some of these players. Some players that have even been world champions such as Jesús. So that was why La Liga is so important. Yes, hameulizo swali kwamba kwanini La Liga inasemekana kwamba ndiyo ligibora. Na endapo ataweza, akipiwa na fazi kudia kufundisha Afrika, ni vitu gana yabago, ataweza kuduleta. Kwa hiyo ya hametuambia kwamba La Liga ni ligibora kwa sababu ya wachezagi wake. Upano, Cristiano Ronaldo, Messi, Jesús Navas na wachezagi wengine ambao ni wachezagi bora duniani. Kwa hiyo La Liga ni ligi ambao yime inajunisha wachezagi bora duniani. Hili uwe mchezagi bora, razima ucheze La Liga. Kira ndoto ya mchezagi duniani anatamani apitie La Liga. Lakini vile vile, kesho wananchi misapata baati ya kutana na wachezagi bora duniani ambao wamesha beba ata ubingu wadunia kama Jesús Navas. Swali la pili, nilipua ni endapo atapewa na fazi kudia kufundisha hapa Afrika. Ya, ya nasema kitu amba cha naweza kupireta ni... Barakatiza banga. Ya.